Hora de comer algo rápido y rico Acá tenemos una tortillita La vamos a dar vuelta Y ahora le voy a mostrar con que lo vamos a rellenar El relleno es simple Garbanzos cocidos pisados Con tomate Perejil Lechuga Ají molido Ají, perdón, ají No, ají molido, ají Pueden poner un ají molido si quieren Y Una mayonesa casera vegana que está en el canal Bueno, y ahora vamos a rellenarlo Porque esto ya tiene el aderezo Ahí, un taco Simple Voy un poco más de tomate Un taquito con garbanzos Claro Un garbanzito pisado Lo asparramamos bien ¿Va con unos mates esto? Se ve como piña ¿Y qué le voy a poner también? Algo para que le quede bien Semillitas de sésamo Para darle un poquito de onda Tucu, tucu Queda, queda Ahí Ahora les mostramos como quedan todos juntos Así es, en fotos Sí, así se ven perfectos Bueno, así quedaron los cuatro tacos Si se quiere decir veganos Fáciles de hacer Un poco de masa Acá están los cuatro Se cae Yo le puse morrón amarillo Por una cuestión de Que tenía Pueden ponerle morrón rojo O morrón amarillo Pueden ponerle una colesblow Pueden ponerle zanahoria Lo que quieran Es algo rápido Es algo para picar Pueden comprarlas rapiditas Que las venden En cualquier supermercado Así es Pero es una cosa sencilla Un garbazo Una lenteja pisadita Para que no se escape Un poquito de tomate Un poquito de perejil Que tenga verde Que sea colorido Como esto, ¿no? Para sacarnos el hambre De una Voy a comer uno Que tengo hambre, ¿verdad? Dale Adiós 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 Adiós